Mi formación es básicamente dentro de la escultura. Me interesan mucho los procesos naturales en relación a la creación artística. Y en cada proyecto es tan importante el resultado final como el proceso mismo que exige la propia materia. Considero que mi trabajo es importante en material. En esta oportunidad me decido trabajar en el papel por las posibilidades del mismo. Uno de mis sueños era trabajar el papel pero a escala monumental. Entonces me viene muy bien este reto. El muro de la Mustang Gallery ha sido un reto para mí. Considero que en mi trabajo están en permanente diálogo lo micro y lo macro, lo racional y lo orgánico. Estas piezas nacen del lienzo en blanco del papel, donde se dibujan minuciosas incisiones que nos permiten levantar el volumen. Pero sin que estas piezas pierdan la memoria de su origen. Entonces pueden volver a ser una hoja de papel. Son piezas que buscan retardar la mirada y que exigen estar dispuestos a desaparecer. Estos pequeños mundos habitan un lugar de origen y demolición constante. Es por esto que son unas múltiples metamorfosis que se llevan a cabo de una manera muy sutil, casi imperceptible. Me interesa mucho robarle unos minutos a la existencia de las personas. El hecho de que se detengan ante una pieza mínima, donde uno no tiene que sacar necesariamente una conclusión. Simplemente quedarte momentáneamente fuera de ti es algo que busco con las obras. Tanto con las piezas mínimas como con las piezas monumentales, que las personas puedan contemplar mi trabajo como se contempla un paisaje, con esa libertad. Una constante en el mismo es la desaparición, volver al origen. Al final una construcción minuciosa, larga, terminaba en nada, como un sueño.